¡Hola buscadores del Fuego Interno! ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar sobre el totemismo. ¡Hola! Desde la religión a la relegación. Nosotros y de ustedes buscadores tenemos alguna noción respecto a qué es el totemismo y qué es los animales referidos a algo en particular. A los totem. Pues bien buscadores, este tema es muy importante para entender lo que son las religiones. Si ya vieron el capítulo de animismo y el chamanismo van a tener esta continuidad del pensamiento. Si no, váyanlo a ver. Sí, así es. Si no lo han visto, pues váyanlo a ver. Comenten las dudas que tengan sobre esta historia que estamos haciendo, este relato breve, sí, muy breve, sobre la historia de la religión. Desde el principio hasta vamos a llegar hasta el monoteísmo. Y todo esto es importante que nos dejen sus preguntas para nosotros responderlas. Y pues también denle like y pues también compartan. Eso es importante. Bien, pues hablabas de los animales. Sí. De los animales, de las plantas, de las representaciones que el hombre primigenio. Porque fíjate que esto que voy a decir es muy importante. Solemos asumir que las personas que vivieron en épocas remotas, estamos hablando de 4.500 antes de Cristo o antes, 7.000 antes de Cristo, eran seres primitivos. Y no. Esto es un error del pensamiento y aparte es una discriminación. Porque tenían conocimientos de astronomía, conocimientos de herbolaria, conocimientos de la condición humana, tan o cuán importantes como los tenemos actualmente. Y entonces su palabra correcta para referirnos a ellos es primigenios. Este pensamiento filosófico primigenio dio origen a asociar aquello que habíamos conversado del ánima, de la fuerza que todas las cosas creadas tienen, y imbuirla en un animal, en una planta, en un mineral, incluso en una máscara o en un dibujo como parte de una representación que ya podemos llamar artística, que contenía esta fuerza primigenia y que era susceptible de comunicarse a través de esta figura o de esta representación con esa ánima para obtener un mensaje, y ese mensaje resulte en un beneficio para la sociedad. Esto que dices de primigenio me parece muy, muy importante porque el hecho de que sea primigenio, es decir, que sea una de las primeras expresiones del hombre, no significa que sea menor y sobre todo lo que me parece más interesante es que seguimos haciéndolo, es decir, es tan esencial en nuestra naturaleza que surgió como algo primigenio, pero sigue y seguirá, más bien no muy seguramente, sino definitivamente mientras seamos somos sapiens sapiens y tengamos la misma estructura de nuestro cerebro y nos expresemos y pensemos de las mismas maneras y nos importan las mismas cosas y nos interesan las mismas cosas, esto va a seguir existiendo, y yo quiero referirlo por ejemplo a esto que dices de los animales y del carácter animista que se le otorga a un ente, al mismo tiempo se comprenda el totemismo como la asimilación de mi carácter, es decir, de mi esencia o de mi naturaleza. Tu fuerza interior. Mi fuerza interior, comprenderla de una manera más asible a mí y a los que me rodean comparándome con un animal y esto es bien bonito porque me recuerda mucho a muchas películas, pero a una muy nueva que es, bueno, de las últimas de Pixar que es Red y ustedes recuerdan que es esta niña que si no la han visto vayanla a ver con el panda. Panda rojo, exactamente. Panda rojo, exacto, y que pues de repente llega a una edad que es la adolescencia y esto es un punto bien importante y llega a la adolescencia y la posee este panda rojo que es, pues que puede ser violento, que puede ser, al mismo tiempo que puede ser violento puede ser chistoso, puede ser juguetón pachor, ¿no? Como con ganas de abrazarlo, pero es poseída la niña por este animal y esto es bien bonito porque expresa como en ocasiones los adolescentes tienen determinado carácter o determinado humor que pueden convertirse en seres violentos y ahí era una cuestión de un linaje en esa película y me encanta porque precisamente el totemismo también habla de linajes y sobre todo de procesos iniciáticos. Justo lo que te iba a comentar. Sí, en los procesos iniciáticos se entendía que el individuo, el adolescente, estaba siendo poseído por un animal que debía de tener un proceso iniciático, es decir, una serie de pruebas de acuerdo al carácter del animal que había sido poseído para que fuera liberado de ese animal, pero no solamente liberado, sino que ya en una conciencia de un hombre resurgido se le otorgara una cualidad del animal, pero ya distinta. Es decir, si eras un lobo o un panda, como lo vemos en la película de Red, ya no ibas a ser el panda violento o el panda rojo, ¿no? Tal vez ya ibas a ser un panda, a lo mejor sí del mismo rojo, pero con una cualidad distinta. Un panda asociable, ¿no? Se le connotaba un segundo carácter a esta iniciación. Fíjate que esto que comentas me resulta muy notable porque en algunas culturas es esto que tú comentas de las iniciaciones a edades pubertas. Sin embargo, en otras culturas el estigma, por decir, es decir, la marca, la huella del animal era asignada por el chamán desde el tiempo del nacimiento, desde el momento del nacimiento. Pero además era tan importante para el desarrollo social, por eso es que muchos antropólogos no lo relacionan con el aspecto religioso, sino con el aspecto social. Así es. Para el tema social era tan... Saber en qué grupo ibas a ir. Exacto, justo, porque no podían juntarse familias de un linaje de oso, por ejemplo, con el linaje del tigre, porque eran animales que se contraponían y por la misma razón, pero en términos de endogamia, para que las familias no tuvieran linaje, tuvieran descendencia de la misma rama y no hubiera malformaciones genéticas, no hubiera desarrollo menor de la habilidad intelectual, etc. Así que tenían que estar separados por linajes y solamente algo muy notable y que lo vamos a ver incluso en el desarrollo iconográfico, las mujeres serpiente con los hombres águila, por ejemplo. Solamente así podían tener esta familia, este matrimonio, por decirlo así, y solamente así. No podían ser del mismo clano, de la misma familia de animales, es decir, mamíferos con mamíferos o reptiles con reptiles. Me parece bien importante, más bien me entusiasmó mucho lo que dijiste respecto a que en ocasiones se determinaba el animal que te tocaba de acuerdo a la época en la que naciste, dependiendo del clima y todas estas cuestiones que sabemos, y esto lo relaciono mucho con la astrología china, porque los animales son tótems, es decir, sabemos que en la astrología china tenemos a la rata, tenemos al caballo, tenemos al cerdo, tenemos a toda esta serie de animales y que cada un grupo de animal corresponde a un metal y a una temporada. Y entonces, al momento de que nacemos, por ejemplo, yo soy caballo, ¿no? Entonces yo tengo esta naturaleza de caballo y mi tótem es el caballo porque me empato con el animal y con las cualidades de personalidad, como decimos, con el animal. Los que son perro, pues tendrán esta relación de fidelidad y de amor incondicional que tiene el perro para con nosotros. Y esto es hermoso porque la astrología es un tótem. Incluso en la astrología del zodíaco occidental, también tenemos a Leo con el león, ¿no? Y no todos, como en los chinos, pero sí hay muchos animales que representan cada uno de los signos del zodíaco. Fíjate qué grave es esto, y digo grave, importante, porque en todas las culturas se da, y pareciera que no, y a lo mejor hasta les sorprende, buscadores, porque el Kamasutra es eso. Sí, animal, fuerza. Mujeres elefante con hombre ciervo, y así, de pronto, en la conjunción de los órganos literalmente sexuales, ¿cómo es que pueden tener o no afinidad correspondiente al animal que están asignados de acuerdo con la visión hinduista del Kamasutra? Es igual que en la astrología, los metales, o sea, los elementos de la astrología china, unos son madera, otros son metal, unos son aire, otros son tierra, otros son agua. Exacto, y si mi elemento no empata con el tuyo, pues no va a haber manera, y esto es el tótem, ¿cómo es que nosotros lo otorgamos? Muy interesante, Jaime, decía, y lo hemos estado hablando sobre animales, pero también es respecto a las plantas y respecto a los tubérculos, porque particularmente a las plantas y los tubérculos se asocian a naturalezas femeninas, porque se entendía cuando surge esta idea del tótemismo, surge al mismo tiempo que vamos comprendiendo los ciclos de la tierra, y en este momento es cuando se entiende a la mujer misma como el tótem de la tierra. Sabemos que en la tierra, de la tierra, de la parte del vientre de la tierra, nacen las plantas, y entonces se analoga en ese momento que la mujer es la misma naturaleza y la misma fuerza que la tierra, y esto es algo maravilloso, y por eso generalmente en algunos, más bien en algunos pueblos, se otorgaba solamente tubérculos, plantas, a las mujeres y a los hombres animales. Fíjate que la cuestión esta de asignar, la asignación, pues correspondía al chamán, particularmente después a los sacerdotes, a los gobernantes, incluso ya en devenires de la historia, y la particularidad es que el chamán, el sacerdote o el gobernante tenía la facultad de comunicarse y de asignarle a una piedra, a una planta, a un animal, una facultad especial, y cuál era el afán de comunicarse con ellos, obtener su gracia, obtener mensajes para el gobierno, para el desarrollo social de la comunidad, del clan, de la tribu, y entonces poder dirigirlos para la cosecha, para el matrimonio, para la caza, para la pesca, en determinadas épocas, y si era época de lluvias, pues que no hubiera una tempestad, y empiezan los rituales asociados a estos tótem designados. Vamos a hacerle un baile, vamos a hacerle una danza, vamos a hacerle un fuego, vamos a hacerle un holocausto, una ofrenda, a este tótem, a esta figura que hemos hecho a partir de lo que nosotros hemos imaginado en un pensamiento filosófico temprano, le hemos asignado esta cualidad de esta fuerza de la naturaleza, y este es el mensaje, si las cenizas del fuego quedaron en tal forma, entonces el mensaje es que debemos o no sembrar, si el ejercicio ritual quedó de esta otra manera, entonces sí es posible que fulano y fulana se puedan asociar en matrimonio, y así subsecuentemente se van haciendo rituales cada vez más complejos a través de la intervención de esta figura del chamán asociado al tótem, e incluso en las enfermedades para asignar la salud o para curar en determinado momento alguna enfermedad, bueno, pues esta piedra, esta planta, este objeto particular que he tallado en una madera, cuélgatelo, póntelo, abrázalo, duerme con él, etcétera, y el talismán se vuelve parte del objeto ritual del chamanismo junto con el tótemismo. Y todos lo hacemos todo el tiempo, en todas las banderas, bueno, en la gran mayoría, existen representaciones de animales, en la heráldica, los leones rampantes, etcétera, lo vemos en nuestro propio escudo nacional, el águila con la serpiente asignado a unos caracteres, a una fuerza. Y en general el simbolismo de los animales me parece bien interesante, por ejemplo, a las hormigas, ¿no? Cuando alguien está trabajando y trabaja y trabaja, le decimos que está trabajando como las hormigas, ¿no? Que van y vienen y saben sus caminitos, todo esto, como las abejas, por ejemplo. Así que estas asociaciones surgen precisamente de la observación de la naturaleza y de la asimilación del hombre, lo que me parece de lo más bonito, porque precisamente surge el tótemismo a partir de la observación de los eventos naturales, de los ciclos, de los comportamientos de los animales, de la domesticación de los animales y de la comprensión de que así como ellos forman parte de esto, que es parte del animismo, cuando comprendo que todos tenemos una misma ánima, podemos comprender cuáles son nuestros humores, cuáles son nuestro elemento que nos impulsa más a la acción. Así que por ello es que tenía, como bien dice Jaime, esta doble función, una función espiritual o de religación de mí misma con todos los que me rodean y de quién sí puedo ser amiga, de quién sí puedo ser esposa, con quién sí puedo relacionarme y hacer un clan tal vez, pero por el otro lado también, como lo ven, se refleja inmediatamente en el aspecto social, en el orden de los colectivos. Por eso lo conversábamos el otro día, Jaime y yo, sobre el Señor de los Anillos y que este Tolkien lo decía muy bonito, por ejemplo, y lo vemos en los apellidos, como Rohan, por ejemplo, que es el de los caballos, ¿no? Y entonces son su estandarte, es el tótem del caballo, porque hablan de cualidades guerreras y que aparte van en los caballos y que se dedican a determinadas circunstancias. Fíjate qué bonito esto que dices, porque efectivamente muchos de nuestros buscadores nos han comentado que en viajes espirituales de alguna manera se han identificado con un animal lobos, águilas, cuervos, etcétera, y pues resulta impresionante cómo nuestros buscadores nos dicen eso, que realmente se sienten identificados con esos animales y viven la experiencia de esos animales, es decir, con la fidelidad del lobo, con la fortaleza del oso, con las miras espirituales y anímicas del cuervo, y pues lo asocian de una manera importante. Así que buscadores, pues indíquenos, coméntenos qué animal, qué planta, qué elemento de la naturaleza les es afín. Sí, que se sienten atraídos, afines, ¿no? Atraídos por la afinidad, ¿no? Creo que esa sería la definición propia para esto tan natural que les decíamos, ¿no? Hay quienes se sienten afines con los perros, quienes se sienten afines con los lobos, creo que son con los caballos, con los gatos, exacto, y en tantas mitologías y religiones que lo vamos a ir viendo, que pues a cada uno de los dioses en la generalidad se les asigna una cualidad animal y se hace un tótemo, un fetiche de cada uno de estos dioses. Fíjate qué bonita esta palabra fetiche que acabas de ocupar, porque viene del portugués y quiere decir hechizo, la palabra quiere decir hechizo, es decir, se ha hechizado a la persona con la fuerza del animal y se asocia a esa fuerza de ese animal. Bueno, por eso también esto que dices me parece bien, me entusiasma igual, porque lo vemos en tantos cuentos, ¿no? Cuando, y esto también es parte del totemismo, cuando actúa de una manera tal vez perjudicial para el individuo, cuando les es incontrolable la fuerza del animal que les ha poseído. Lo vemos en cuentos, por ejemplo, lo vemos en Valiente, por ejemplo, que en la película, hablando de Disney y de Pixar, en Valiente, cuando sus hermanos se vuelven ositos, porque pasa toda esta serie de rebeldía de Valiente, bueno, pues eso puede ser que ha sido encapsulada la naturaleza del hombre por este animal. Hoy lo vemos en La Bella y la Bestia, en donde igual se lo come, bueno, no se lo come, más bien está poseído por el encantamiento que es el hechizo, más bien que le hicieron al príncipe para que tuviera el carácter de la bestia, que es como un león, y lo vemos en muchos que se convierten en cuervos, que se convierten en hormigas, que se convierten en cualquier... El clásico de besar sapos. Para que se conviertan en príncipes, ¿no? Exacto. En príncipes azules. Entonces, esto estoy seguro que lo hemos asociado muy fácilmente a nuestro devenir de vida. Y pues, buscadores, si les ha gustado esto, coméntenos cuál es el animal que sienten que es su tótem, con cuál se sienten identificados, y que sobre todo buscan a lo mejor en su círculo social cualidades similares o claro que empaten, ¿no? Es un poco como me recuerda a Slytherin y Ravenclaw, que es el cuervo, Slytherin, la serpiente, Gryffindor es un... No sé, creo que no tiene... No sé si es como un... No, ¿verdad? No tiene animal. No tiene animal. Un león, ¿no? No estoy seguro. Sí, creo que es un león. Falta una casa, pero no recuerdo. Ah, sí, es un... Este que tiene la cola como mapachito. Hufflepuff. Hufflepuff. Es un como zorrito. Sí, ¿no? No estoy seguro. No me acuerdo. Un mapache. Un mapache. Bueno, si ustedes lo recuerdan, ¿qué animal es el de cada casa? Pues coméntenos, porque también son tótems. Sí, pues de hecho en el aspecto patronum, pues es un animal cada quien, que el fénix, que el conejito, que el ciervo, que la cierva, ¿no? No sé cómo se diga en femenino el ciervo, debe ser cierva, ¿no? Pero sí, cada casa y cada persona tiene su propio patronum. Así que son cosas, son tótems de manera importante. Qué bonito, sí, justo. Así es, buscadores, pues recuerden qué animal es y en general con qué, a qué casa pertenecen, a qué animal les gusta y todo esto. Y bueno, pues si les ha gustado, denle like y compartan. Y pues nos vemos para el siguiente capítulo de esta serie de la religión a la religación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!